Para seguir bailando con tus amigos, los halcones negros Capullito de rosa, tan bello que ha nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo, su aroma delicioso la cubre con tu manto Capullito de rosa, tan bello que ha nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo, su aroma deliciosa la cubre con tu manto Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te encanta Arriba, arriba, arriba Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando, si me la paso alegre, de tarde yo te canto Llegó enero y febrero, los meses de verano, yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Clavelito, 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 capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te encanta Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te encanta Arriba, 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 arriba Antones, negros Gracias por ver el video